Este es el panorama que rodea a Chachapoyas y van a ver luego la cantidad de sorpresas que hay ahí en esos cerros Vamos a subir hasta las chulpas, hasta las tumbas que estaban en un lugar inaccesible Ir a caballo es la única forma de llegar a nuestro destino Estamos yendo a la laguna de los cóndores Vamos a cruzar una especie de bosque de piedra Navegamos por sus aguas casi inmaculadas Vamos a la catarata de Gokta Este es el territorio de los Chachapoyas